Ana tiene 13 años, es hija única y vive con sus dos padres. Como las escuelas están cerradas debido a la pandemia, pasa sus días en casa. El padre de Ana es un trabajador esencial, pero le han reducido los turnos. Entonces la madre de Ana ha tenido que encontrar trabajo para generar ingresos suficientes para la familia. Como Ana está en casa, ambos trabajan en diferentes turnos, evitando la superposición de horas. Mientras uno está en el trabajo, el otro está en casa, pero este también necesita dormir. Ana pasa la mayor parte de su tiempo en la pequeña habitación donde duerme. Para continuar estudiando, usa los teléfonos celulares de sus padres para acceder a las lecciones en línea con sus profesores. En estos días pasa mucho tiempo en línea, fuera del horario de clases. Se conecta con sus amigos a través de plataformas en línea y redes sociales. Al principio era una forma muy divertida de mantenerse en contacto con sus amigos de la escuela. Pero luego comenzó a recibir mensajes crueles de algunas compañeras. Cuando publicaba fotos de ella, se burlaban de su apariencia. Eso la hacía sentir triste. Ana ha hecho nuevos amigos en línea desde entonces. Le dicen cosas bonitas y le piden ver fotos de ella. Lo que la hace sentir mejor consigo misma. A veces le hacen preguntas extrañas, pero Ana las responde porque quiere mantener la amistad. Amo. La pyramide.